A ver si has vivido esto en tu ámbito organizacional. Tenemos un equipo talentoso, pero la gestión de este equipo nos está impidiendo llevarlo a su máximo potencial. Cuando te preguntan por métricas, tú vas bajo la banca Excel, NPS. Todos los productos que lanzamos parecen ser una copia de la anterior. Soy Néstor Tobar, director de la maestría en creación de experiencias digitales de la Universidad de Icesi. Y les vengo a contar que hemos diseñado la certificación en gestión de experiencia de usuario. Donde hablaremos de metodologías, estrategia UX, métricas y design ops. Con este programa no solamente aprenderás a liderar equipos o a diseñar estrategias para el diseño de experiencia, sino que también llenarás ese perfil de liderazgo que están buscando las grandes organizaciones en la industria. Anuncios parroquiales. Nuestros programas son 100% virtuales, pero tenemos encuentros semanales con los expertos. Plataforma 24-7 con todos los contenidos. Entregas semanales o quincenales, esto es, aprendiendo y aplicando. Mentores nacionales y extranjeros expertos en sus áreas. ¡Ah! Y muy importante, recuerda que las certificaciones son homologables con el programa de maestría de la Universidad de Icesi. Aprende desde la mano de la Universidad de Icesi, donde tu futuro está a otro nivel. ¿Listos para empezar? ¡Nos vemos en clase! Bueno, muy bien, les daba la bienvenida a UX Connect. Muchas gracias por conectarse a esta cita. Este es, digamos, el evento que queremos desde la Universidad de Icesi liderar, ojalá año a año, para reunir personas alrededor del diseño de experiencia de usuario. Mi nombre es Néstor Tobar y estoy a cargo de la maestría en creación de experiencias digitales y los posgrados en UX. ¡Qué placer tener tanta gente por acá conectada! Para que charlemos un rato con Sebastián Sierra, que ya está aquí desde las 3 de la tarde, ha estado aquí pendiente de la transmisión. Muy comprometido nuestro profe. Él va a venir a hablar de metodologías. Y yo quiero robarme unos minutos iniciales para hablarles acerca de nuestros programas muy brevemente. Quiero agradecer antes a la Universidad de Icesi, pues que, digamos, que nos acolita todas estas travesuras de formación, donde estamos apostándole a programas innovadores, programas que estén a la vanguardia. Laboratorio de Experiencia de Usuario de la Universidad de Icesi, que, lastimosamente, nos le hace falta la I, al logo, pero estamos en confianza aquí con estas 264 personas. El programa de diseño de medios interactivos. Ya estamos grabando, Carlos, por si acaso, que es nuestro programa de pregrado en diseño de interacción y diseño de experiencia. Y The Octalysis Group, que se vincula a este evento para apoyarnos. Y son los firmes creyentes en que la tecnología y el diseño de experiencia, pues, digamos que son la manera de ayudar a las personas y ayudar a las organizaciones a conectar. De Octalysis vamos a tener algunos regalos, así que no se vayan. Les estaré contando más adelante de qué se trata. Y muy importante que durante toda la conversación de hoy tengamos full atención en lo que nos va a contar Sebastián, porque hacia el final de la sesión de hoy, más o menos a las 6 y 50, estaremos haciendo la entrega de unos bonos que nos ha dado el programa de diseño de medios interactivos, la maestría en creación de experiencias digitales, y Octalysis nos van a entregar algunos premios allí. Bueno, brevemente entonces les voy a contar sobre nuestro programa de maestría. Entonces, bueno, un poco acá es decirles que diseñamos un programa que está muy enfocado en lo que demanda actualmente la industria y quisiera empezar por unos datos duros. Dura tres semestres para quienes están allí pendientes del programa de maestría. Son aproximadamente seis cursos por semestre. Vamos a tener más o menos 20 cursos alrededor de los tres semestres. Cada curso va a durar cuatro semanas. Son 96 horas de contenido del curso. ¿Es virtual? Sí, es virtual. Está abierto para toda Latinoamérica. Esperamos tener estudiantes de... De hecho, la primera corte que ya arrancó, tenemos un chico que está en Costa Rica, así que esperamos que muchos más de otros países se vinculen a nuestra maestría. Si hay que saber de diseño, yo digo sí y no, porque digamos que en el diseño de experiencia, y creo que los que estén acá y que hagan parte de esta industria sabrán que no necesariamente hay que ser diseñador para diseñar experiencias, para pensar en cómo se escribe, en empezar estrategias. Mucha gente que viene del mundo de las ciencias sociales se vincula muy bien a temas de investigación o personas que están trabajando en recursos humanos. Funciona muy bien en el design ops. Entonces, digamos que hay muchas disciplinas que aportan y que quisiéramos tener una diversidad de perfiles para enriquecer esa conversación en cada una de las clases. ¿Costo del semestre? Para la gente que está preguntando, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale 10.950.000 pesos colombianos, es decir, más o menos alrededor de 2.700 dólares el semestre. Son tres semestres para que lo tengan allí. Empezó el 5 de febrero la primera cohorte y la siguiente cohorte va a estar empezando el 22 de julio para que quienes estén interesados, pues, se vinculen a nuestro programa. Quienes vengan de pronto de otros países, de otras latitudes, la Universidad de Icesi es una universidad que está ubicada en Cali, Colombia. Tiene más o menos 42 años de gestión educativa, cuatro facultades, 30 programas de pregrado. Tenemos en todas las áreas carreras, es decir, es una universidad que tiene trayectoria. Recientemente fue reconocida como la mejor universidad de Colombia en 2023 por el ranking THE y la número 9 a nivel de Latinoamérica. Podemos decir con orgullo y con agradecimiento que estamos entre las primeras universidades a nivel de Colombia y eso nos llena de orgullo y también de responsabilidades. Los datos que les comentaba, tres semestres, una maestría que es completamente online, pero muy importante, tiene unos momentos sincrónicos en los que cada semana nos reunimos con los estudiantes a conversar sobre las entregas, a revisar conceptos, a hacer algunas actividades que tienen que ver con el curso. Es decir, no es un curso desconectado, es un curso en el que tenemos el acompañamiento de nuestros profesores. Estas son las competencias del programa. Esto va a quedar grabado por si acaso le quieren dar una revisada un poco más lento, un poco más despacio. Yo quisiera pasar rápidamente por esto para darle la palabra a Sebastián. Tenemos tres semestres en la maestría y les quiero leer algunos de los cursos que hemos diseñado para nuestra maestría. Están los fundamentos en investigación, están los métodos de evaluación, la arquitectura, la información, la usabilidad, diseño de interfaz de usuario, el prototipado, los sistemas de diseño, la psicología cognitiva, el UX writing o la escritura para diseño de experiencias, las metodologías para diseño, que justamente nuestro profe hoy nos acompaña Sebastián Sierra, que es el profe de metodologías. Tenemos estrategia UX, métricas en UX, design ops y el trabajo de grado. Para que se hagan una idea de qué se trata el programa. Es un programa que ataca o que tiene que ver con todos estos, con todos estos roles, digamos, pero le apuntamos sobre todo al product design y al user experience design, que está muy cerca de la implementación, pero no se desconecta de la estrategia, ¿no? Por eso tenemos un tercer semestre muy enfocado en la estrategia. Podríamos decir que estos son como nuestros principales enfoques. Bueno, nosotros llevamos un tiempo largo en ICESI trabajando en temas de diseño de experiencia, diseño de interacción y solo hasta el año pasado decidimos lanzarnos con esta propuesta, con esta apuesta de formación. Aquí tenemos la foto de nuestros profesores internacionales. Estuvieron justamente, los alcancé en ILA, en Argentina, en diciembre pasado y logramos tomar esta foto que me hace muy feliz verlos en una foto acompañándonos y estuve presentando justamente nuestro programa a la comunidad de UX a nivel de Latinoamérica. Tenemos conexiones y desde la maestría trabajamos de cerca con las comunidades, en este caso con IDF Colombia, con IXDA Cali. Tenemos un canal de YouTube en el que hemos también hecho muchas charlas para hablar y para tener este tema sobre la mesa. Pertenecemos como capítulo también a a IXDA, somos un capítulo, tenemos un capítulo en Cali y ICESI está muy empeñada en ayudar y en trabajar con la comunidad cercana. Y bueno, soy líder local también en IDF y eso me pone con mucha responsabilidad para lograr catapultar el tema dentro de las comunidades. Tenemos un programa de diseño de medios interactivos, les decía, tenemos egresados en todas estas organizaciones, digamos que sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo enseñar, tenemos la experiencia en estos temas de diseño y les quiero presentar brevemente a nuestros profesores quienes hayan visto de pronto algunos videos, pues por acá de pronto conocerán algunos. Está Daniel Mordechi en psicología cognitiva, Eduardo Aguayo en investigación generativa, Marta Silvia del Río en ética y accesibilidad, Luisa Seves en usabilidad, estrategia de contenidos con Andrea Zamora, Rodrigo Vera nos acompaña en arquitectura, la información, Rodrigo Juárez en investigación evaluativa, Nicolás Salón en prototipado, nuestro profe Sebastián Sierra que nos acompaña hoy en metodologías, María Isabel estará, María Isabel estará el martes hablando de investigación, José Moncada estará mañana hablando de métricas y Santiago Bustelo estará hablando de experiencia, perdón, de estrategia UX. Trabajamos de cerca con las organizaciones, sabemos que esto no puede ser un tema de libros, ¿no? Trabajamos dentro de la maestría con retos, con organizaciones, en este caso Ilógica, nos trae un reto para primer semestre, en segundo semestre está la ida de Chile, también trabajando una consultora de diseño de experiencia, poniéndonos un reto y trabajando de cerca con nosotros para que nuestros estudiantes estén muy cerca de la realidad. Es una apuesta, como les digo, con todos los juguetes y esperamos pues que esta oferta les seduzca y si necesitan más información, vamos a estar compartiéndola durante esta conversación. Yo creo que tengo por aquí, voy a buscar algún slide que tengo para que escaneen el código QR. Hemos hecho un grupo dentro de la comunidad que tenemos de WhatsApp para que se conecten con nosotros y podamos compartir información. Aquí tengo el código para que escaneen, se unan a esa comunidad y podamos conversar mucho más pausadamente acerca de nuestros programas. Bueno, le voy a dar paso entonces a Sebastián para que demos inicio a la sesión de hoy, agradeciéndole obviamente por estar con nosotros compartiendo su conocimiento el día de hoy. Así que por aquí tengo, justo a Sebastián antes de darle la palabra y que nos cuente, que nos haga un perfil muy rápido de quién es él y por qué está acá. Por aquí tengo a Sebastián. A ver si lo logro. Bueno, mucho rock como le gusta a profe Sebastián. Voy a dejar de compartir mi pantalla para darle la bienvenida a pantalla llena a Sebastián Sierra. Sebsi, gracias por acompañarnos y bienvenido a este UX Connect, primera versión de nuestro evento. ¿Quién es usted, Sebastián? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la gente que se conecta hoy. Chévere ver a varias personas conectadas, varias caras conocidas, chévere verlos por aquí y gente también nueva. Un placer, un gusto conocerlos. Next, respondiendo a su pregunta, yo soy Sebastián Sierra, soy diseñador de medios interactivos y magíster en diseño estratégico e innovación. Tengo más de 11 años de experiencia trabajando en esta industria. Inicié mi carrera en una agencia en Cali de marketing digital. Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, inclusive aprendí de marketing, que no era mi formación, pero tuve oportunidad de trabajar con clientes y después decidí volver a las raíces de mi carrera, que era diseño de interacción, diseño de medios interactivos, como volviendo a entender a los usuarios y entender sus necesidades y entender la forma en la que podemos ayudar a estas personas usuarias a resolver algunos de esos dolores que tienen y en algunos casos, pues como también tenemos soluciones u oportunidades desde negocio, ¿cierto? Entonces, eso ha sido como brevemente mi carrera. Denme un segundo, que mi celular está... con la Nintendo, listo, prendida. Hoy en día estoy en Semoga, hoy en día estoy en Semoga, estoy trabajando en Semoga desde hace más de cinco años. Semoga, brevemente, es una empresa que diseña y desarrolla productos digitales para clientes en Estados Unidos. Gran parte de nuestros clientes están en Estados Unidos y nosotros tenemos equipos multidisciplinarios que vamos a estar hablando mucho de eso en esta sesión, en los que nos unimos, unimos fuerzas para ayudar a diseñar y desarrollar productos digitales. Hoy en día estoy como Design Manager y Product Strategies, estoy liderando un equipo de diseño en distintas industrias, trabajando con distintos clientes, pero también muy conectado con el mindset y con la iteración del producto y el producto digital y todo lo que debemos hacer o deberíamos hacer y también cómo lo conectamos con metodologías, ¿cierto? Eso es un poco en gran detalle lo que vamos a estar hablando en esta sesión de hoy. De nuevo quiero agradecer a todos y todas quienes están aquí. Vamos a tener la grabación disponible para ustedes, no se preocupen. El equipo dice si nos va a ayudar con eso y les estaremos comentando. ¿Listo? Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me hacen saber cuando la pueden ver. Creo que ahí la pueden ver. Ahí, muy bien. Ahí la vemos. Y corrección de pronunciación. Acá mi vecino me dice, no es UX Connect, es UX Connect. ¿Listo? Para que lo pronunciemos bien. Adelante, Sérgio. Gracias, Next. Bueno, hoy vamos a tener una sesión de un workshop. Yo quiero aprovechar que tenemos a varias personas con la cámara prendida. No tienen que hacerlo. Sé que el horario es difícil, pero más que yo dar una charla, quiero invitarlos, invitarlas a que hagamos este workshop juntos. Creo que tengo una metodología, hablando de metodologías, que nos va a permitir hacer eso, ¿cierto? Hoy vamos a estar hablando de cómo podemos equipar nuestro próximo proyecto con una caja de herramientas UX. Con una caja de herramientas que nos permiten definir la experiencia de usuario en los distintos proyectos que tenemos. Para empezar, yo quisiera que ustedes me compartieran. A mí me gusta como ser termómetro de cómo está la audiencia. Si ustedes me pueden compartir en el chat en este momento, voy a estar revisando cómo se sienten. Sé que algunos pueden estar cansados, algunos están conectados. Si alguien tiene hambre, bien puede ir a servirse comida. Vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche. Chévere que hay varias personas conectadas, muy conectadas. Están en modo aprendizaje, entonces me gusta ver eso. Hay varias personas también con el emoji de las estrellitas en los ojos, entonces chévere verlos por aquí. Listo. Hagamos una promesa si en algún momento ustedes sienten que necesitamos como hacer un energizer, me van a comentar un emoji, el primer emoji de cansados, el segundo emoji de cansados o el primero o el segundo y ahí hacemos algo para que nos podamos conectar. ¿Les parece? Sin más preámbulo, damos inicio a esta sesión. Yo quiero como setearles un poquito la dinámica que vamos a tener. Vamos a tener 5 minutos de intro, ya lo estamos haciendo. vamos a tener 15 minutos de parte teórica. La parte teórica no está muy pesada, desde ya les digo, pero sí creo que es importante que tengamos un marco de referencia para lo que vamos a estar hablando en esta sesión y para que podamos referirnos al ejercicio práctico que vamos a hacer en conjunto en la tercera parte, ¿cierto? Ese ejercicio práctico es de 30 minutos. Como les decía ahorita, la idea es que podamos participar, las personas que quieran participar puedan prender su micrófono, abrir y ahí vamos a estar haciendo como una sesión colaborativa, un diálogo para poder responder algunas preguntas que yo tengo en esa parte teórica. ¿Listo? Una vez terminemos la parte práctica, perdón, vamos a pasar a una sesión de Q&A, 15 minutos. La idea es que ustedes también de pronto puedan contarme un poco qué están haciendo, en qué trabajan, a qué se dedican y podamos alimentar esa sesión de preguntas y respuestas para que podamos aplicar. Muy chévere la parte teórica, muy chévere la parte práctica, pero como yo puedo mañana, 8 de la mañana, empezar en mi trabajo a aplicar algo de lo que vimos hoy con Sebastián, la idea es que ustedes me puedan, tengamos ese espacio de Q&A para que ustedes me puedan contar un poco de lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Y yo les tengo un bonus, unos recursos adicionales, la idea es que ustedes se queden hasta el final de la sesión porque yo tengo unos recursos que les quiero compartir, es algo que he venido recopilando, inclusive tengo unos libros aquí que ahorita les comparto, si les interesa el tema y quieren conocer más, la idea es que yo les voy a compartir unos recursos adicionales una vez cerremos la sesión y tenemos 10 minutos de cierre al final. En esos 10 minutos de cierre, sobre las 6.50 como dijo Next, estén conectados porque dependiendo de qué tanta atención hayan prestado, vamos a tener unas ripas, unos premios, no son ripas, son unos premios con una mecánica de una dinámica que Next nos va a comentar más adelante. ¿Listo? Yo quiero una nueva pregunta, porfa, díganme, coméntenme en el chat ustedes a qué se dedican, qué están haciendo, en qué trabajan, si son estudiantes que están estudiando, si están trabajando, en qué trabajan, porfa, respóndanme en el chat. Listo, tenemos UXers, tenemos diseñadores, diseñadoras, estudiantes, comunicadores, jefes de UX, product, hay gente de producto, eso me parece chévere, me parece chévere tener gente de producto, profesores, colegas, chévere tenerlos por aquí, researchers, copywriters, chévere tener copywriters, UX writers aquí, creo que vamos a estar hablando ahorita un poco de eso, programadora, desarrolladores, listo, chévere, Agile Coach, uh, Damián, entonces ahorita podemos hablar un poco para que nos cuente de metodologías ágiles cuando lleguemos a ese punto de la sesión. Listo, muchas gracias, creo que eso me da una idea del público con el que estamos hablando, creo que estamos varios en la industria, las personas que no, de nuevo, como le decía Next, uno no tiene que ser diseñador, diseñadora para hacer la maestría, para participar de esta sesión, por supuesto, y la idea es que tengamos, como les decía, un marco de referencia, para empezar, ¿listo? Yo quiero empezar esta charla y aquí empezamos la parte teórica, por favor, quédense conmigo conectados, como les digo, creo que no está muy complicado, yo quiero empezar esta parte práctica con las fases del proceso de diseño, yo lo he puesto en estas tres fases, por favor, colegas, no quiero en ningún momento simplificar nuestro trabajo, por el contrario, estamos en este tipo de sesiones en UX Connect, porque la idea es poder tener más personas en la comunidad de UX, ¿cierto? Entonces, solo para referencia y propósitos de esta charla, yo he enmarcado las fases del proceso de diseño en estos tres pasos, el primero siendo la fase en la que identificamos la necesidad, ¿cierto? La fase en la que entendemos que hay una oportunidad, ya sea porque hay unas personas usuarias con un dolor o una situación que nosotros podemos ayudar a solucionar, o porque del lado del negocio y chévere que podamos balancear esos dos puntos, hay una oportunidad para seguir alcanzando algún tipo de objetivos, ¿cierto? Ya sea a nivel de revenue, a nivel de resultados, o inclusive a nivel de impacto. Yo he tenido oportunidad de trabajar también como UXer en proyectos sociales, entonces muchas veces no tiene que ser directamente relacionado a la generación de dinero, por supuesto que nos conectamos con los negocios en ese fin, pero también a nivel de social, solo para darles un ejemplo, uno puede tener un impacto haciendo una, una, un research, una investigación etnográfica con comunidades, uno puede tener un impacto de diseño siguiendo este proceso que estamos viendo, ¿cierto? Esa es la primera parte, identificación de necesidad, la segunda es definición, desarrollo y evolución, una vez uno identifica una necesidad, una oportunidad, el grupo de usuarios y ese impacto a nivel de negocio uno empieza a definir y hay metodologías para eso, eso es la charla de hoy, qué puede hacer para llevar a cabo ya sea un producto, un servicio, que en nuestro caso es un producto digital, yo tengo experiencia en productos digitales, pero también puede ser un servicio o una experiencia que pasa en un sitio, solo para darles un ejemplo, lo que pasa en un restaurante muchas veces está diseñado por diseñadores y diseñadoras de servicio que desde el inicio, desde que uno entra al restaurante pues como que tiene esa tople como definido y diseñado para que esa experiencia sea lo más placentera y lo más friendly posible para los usuarios, ¿cierto? Está la etapa de desarrollo en la que uno se sienta con equipos de desarrollo, hacer realidad, como les decía en productos digitales, ya sea una aplicación, ya sea una plataforma, ya sea una página web o pueda ser una aplicación de escritorio, uno se sienta con equipos de desarrollo y equipos multidisciplinarios, equipos de producto, equipos de diseño, equipos de desarrollo, equipos de negocio para que eso sea una realidad, ¿cierto? Y una vez uno tiene la versión MVP o la versión del producto mínimo viable, uno ya la puede lanzar, uno puede decir, ah, creo que está en una buena etapa y la puede evolucionar, uno la va iterando, creo que si hay algo que quiero que se lleven de esta sesión, el producto y el proceso de diseño es un proceso iterativo, eso significa que no es un proceso que tiene un inicio o un fin, sino que por el contrario se va iterando varias veces y se va volviendo inclusive algunas veces al primer paso que es identificación de necesidad, uno se alimenta, recibe inputs, recibe feedback, analiza métricas y va haciendo ese proceso iterativo, ¿cierto? Y la tercera etapa es la etapa de escalamiento, la etapa en la que una vez el producto ya está en las manos de los usuarios, ya las personas los están usando, uno quiere encontrar la forma en la que retienen los usuarios actuales, retiene esa base de usuarios que ya están con nosotros, ¿cierto? Pero al mismo tiempo está pensando en mecanismos para adquirir nuevos usuarios que lleguen a ese funnel, ahorita vamos a hablar un poco de qué significa ese funnel de escalamiento de un producto y además que reciben que ellos y ellas son las personas que nos dan feedback en el proceso de escalamiento de nuestros productos, ¿cierto? Esas son las tres etapas, como lo decía antes, en ningún momento quiero simplificar el proceso de diseño, pero solo por propósitos de esta charla creo que nos muestra un buen marco de referencia. Yo quiero conectar eso que estamos hablando, son las mismas fases 1, 2 y 3 con metodologías. Esta charla son metodologías para el diseño UX, ¿cierto? Y yo tengo esta marca, esta imagen de referencia, no es una imagen que me inventé yo, es una imagen, un reporte que hizo Gardner en 2019 en el que en esas tres etapas que tenemos aquí, ¿cierto? Nos dan una referencia para usar metodologías que son las que tenemos aquí en la parte de abajo que nos ayudan a guiar el proceso y cada uno de los pasos o actividades o inputs que queremos tener, ¿cierto? En el primer paso está el design thinking. Ahorita vamos a estar hablando de qué es eso de pronto para algunas personas que están conectadas el día de hoy. Ustedes lo han escuchado, inclusive a mí me pasó, me pasó como hace siete, ocho años como design thinking y dice, ah, pero yo lo aplico y yo decía, pero ¿cómo se aplica? Como que me parecía un poco difícil entender cómo uno adoptaba el proceso de design thinking. Espero, y output número dos, espero que se lleven de esta sesión que al menos tengamos una referencia de cómo podemos usar design thinking y de pronto se sorprendan que ustedes ya lo están haciendo, están haciendo uso de metodología de design thinking o alguna de esas variaciones que ahorita lo vamos a ver a la hora de identificar la necesidad, ¿cierto? En el proceso de identificar la necesidad uno inicia con ese paso, ¿cierto? Hay un proceso de observar, de investigar, de ir y mirar un grupo de usuarios, de hacer un research, de hacer una investigación, de ir y hablar con las personas usuarias, ¿cierto? Como darse un contexto, a mí me gusta llamar esta etapa como de descubrir y entender, descubrimiento y entendimiento, en la que uno de pronto es lejano de esa situación y empieza a ganar contexto, ¿cierto? Una vez uno ya tiene una claridad de ese panorama, empieza a generar ideas y a sacar insights de eso que logró entender de los usuarios o del contexto que está analizando, que está identificando esa necesidad y empieza a generar ideas de posibles soluciones que podrían recibir o ayudarle a solucionar de alguna u otra forma esa necesidad a las personas usuarias o a la oportunidad de negocio como lo veíamos al principio, ¿cierto? Una vez uno tiene una idea, una o varias ideas, la idea es que uno pueda establecer hipótesis que le permitan validar como tengo esta necesidad, creo que esta idea le puede ayudar a ese grupo de usuarios a solucionar esta necesidad y yo, como lo están viendo y lo estoy formando, creo que uno establece hipótesis que le permitan a uno entrar en un ciclo de experimentación de ir a validar, revisar las hipótesis, refinar en algunos casos y es súper válido, eso lo quiero decir, inclusive una de las habilidades que tenemos en las personas que estamos en esta industria de diseño es la frustración porque muchas veces esas ideas y esa parte del proceso como el método científico que nos enseñaban en el colegio, muchas veces uno tiene una idea y tiene una hipótesis y en esa parte del proceso se puede dar cuenta que de pronto estaba errado, que uno tenía assumptions o de pronto dejó de ver algunas cosas en esa etapa de investigación y cómo uno puede empezar a experimentar, a revisar, saber hipótesis, de pronto dice ah, de pronto no era por ese lado y uno vuelve y empieza o itera sobre alguno de esos factores, ¿cierto? Si nos movemos a la etapa número 2, inclusive está la etapa número 1 y la número 2, tenemos a Lean UX, Lean UX de nuevo para que ustedes lo vean y como está aquí en el gráfico, se puede usar también, inclusive es muy bueno usarlo para etapas de identificación de necesidad y para la etapa de definición y desarrollo. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de Lean UX, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero Lean UX nació como respuesta a unos principios en el 2016 si no estoy mal de Lean en el 2011 si no estoy mal de Lean Startup y es un libro basado en un libro en el que en ese boom de generación de empresas, emprendimientos, ideas de negocio había un libro que le decía a uno cómo podía validar su idea de negocio y sacarla al mercado lo más pronto posible y cinco años después, en el 2016 nació Lean UX que sigue muchos de esos principios de Lean Startup pero está enfocado en el diseño de experiencias de usuario muy similar a Lean Startup que es aprender, medir y recibir feedback y pivotar ¿cierto? Hace el ciclo iterativo aprender, medir y pivotar pero enmarcado en el diseño de experiencias de usuario inclusive sigue muchos de esos principios como les digo pero está un poco más rápido porque usted no tiene que esperar a diseñar y desarrollar su producto para darse cuenta si es la solución más factible inclusive usted podría prototipar y eso es una palabra que vamos a escuchar a lo largo de esta charla uno puede prototipar inclusive en papel o con un prototipo de baja fidelidad o media fidelidad ir y validar y de pronto darse cuenta por aquí no es el camino y uno va iterando ¿cierto? el Lean UX nos permite de forma rápida aprender medir e iterar estos son los tres pasos nuestras ideas de negocio muchas de esas ideas que generamos aquí poder validarlas con grupos de usuarios ¿listo? y otra de las metodologías que vamos a estar hablando el día de hoy son las metodologías ágiles de pronto ustedes las han escuchado metodologías ágiles que hoy en día se usan mucho en la etapa de desarrollo con equipos de desarrollo con equipos de ingeniería que nos permiten o cambio el panorama de cascada eso es otro concepto generalmente el desarrollo de software se hacía en cascada es decir se hacía una cosa después se hacía la otra se hacía la otra y después creo que varios de los que estamos aquí espero que sí recibíamos el CD de Microsoft una vez al año entonces era Windows 98 Windows 99 Windows 2000 y ese era el de cascada porque teníamos que esperar un año en la mayoría de casos a que lanzaran la siguiente versión del producto ese es el tipo de metodología software en cascada ¿cierto? desde hace un poco más de 15 años llegaron las metodologías ágiles que cambió un poco ese panorama y nos decía no espere a tener la versión última y la versión anual de su producto sino empiece a generar pequeñas iteraciones y pequeños lanzamientos de sus productos o servicios creo que hoy varios que estamos aquí también hemos vivido que de pronto Instagram no nos abre y nos vamos a revisar y es que Instagram ha lanzado una versión 5.0 una versión 6.0 mucho de eso se debe a la implementación de metodologías ágiles en el diseño y desarrollo de productos digitales ¿listo? y si nos movemos a la tercera etapa hay una hay una metodología que inició no es reciente pero como que ha tenido boom sobre todo en este en este mundo en el que hay varias empresas y varias startups lanzándose hoy en día ¿cierto? que es el growth hacking ¿qué es el growth hacking? es una vez uno ya está con su producto listo y en las manos de las personas usuarias uno quiere empezar a mirar la forma en la que puede crecer su base de usuarios reteniendo los que ya están y alcanzando nuevas personas y entra en un ciclo de nuevo creo que es palabra número 3 que vamos a estar escuchando mucho en un ciclo de experimentación en un ciclo iterativo la idea es que uno pueda lanzar ese producto a los clientes objetivo a las personas usuarias objetivo tener un crecimiento de canales ya sea si es una una plataforma una aplicación que uno pueda tener de pronto aparecer en las en las tiendas de iOS en las tiendas de Android y que haya una estrategia para capturar y que las personas vayan al App Store y descarguen la aplicación y hay unas ofertas y mejora del producto es decir uno puede lanzar una primera versión de esa aplicación con una funcionalidad que por ejemplo Uber era solo pedir carros cuando yo quisiera ¿cierto? y hoy en día Uber tiene Uber Food tiene motos entonces como que uno va agregando productos dependiendo de lo que va escuchando de la audiencia y de las métricas que va recibiendo y teniendo input de las personas usuarias ¿cierto? eso es en grandes rasgos si lo vemos en los tres pasos identificación de necesidad definición desarrollo evolución y escalamiento y en la parte de abajo tenemos las metodologías hay más metodologías yo quiero empezar diciendo eso hay muchas más metodologías ahorita vamos a ver un poco en el taller algunas de esas variaciones pero por propósitos de esta charla nos vamos a quedar con estas cuatro que son el Design Thinking el Lean UX Agile y Growth Hacking si hay alguien que tiene otra metodología chévere la idea es que podamos compartirlo por propósitos o si no podríamos quedarnos toda la noche toda la semana hablando solo de metodologías de esta charla vamos a estar refiriéndonos puntualmente a estas cuatro que vemos en pantallas ¿listo? pregunta para ustedes vuelvo al chat ¿hay alguna metodología que ustedes quieran aprender el día de hoy de las cuatro que vimos o otra de pronto que ustedes tengan si, si por favor déjenme saber en el chat ¿cuál metodología quisieran aprender? quisieran que de pronto nos enfocáramos un poco más el día de hoy Lean UX Lean UX Agile Design Sprint Daniel Ramírez ¿podemos hablar de Design Sprint? ahorita vamos a hablar de eso Dual Track eso me parece chévere Lean UX Growth Hacking Sprint listo todas Chris listo Lean UX listo creo que esto me da un buen termómetro yo creo que podemos ahondar en Lean UX ahorita en un momento podemos hablar también inclusive tengo una imagen de referencia de Design Sprint yo quiero también hacer la salvedad por supuesto que no nos vamos a volver expertos expertas en esta sesión para eso tenemos la maestría y el curso de creación de experiencias digitales de la Universidad de CESI y el curso de metodologías UX que ahorita al final de la sesión vamos a estar hablando pero si nos va a dar un pincelazo un recorrido muy rápido de esas metodologías listo las metodologías mostradas son basadas en el marco del trabajo del doble diamante Andrés Pérez muy buena muy buena pregunta si usted me permite vamos a ponerle un pin a esa pregunta porque lo vamos a hablar ahorita en la sesión práctica yo tengo inclusive varias imágenes para mostrarles respecto a eso la respuesta corta a su pregunta es sí pero hay muchas variaciones de esa metodología de doble diamante inclusive vamos a ver un poco la cronología de esas metodologías listo bueno nos vamos a mover ahorita a la parte práctica creo que estamos bien de tiempo si estamos bien de tiempo tenemos un board de miro yo no creo que ustedes tengan que entrar todos o si no de pronto nos volvemos un poquito locos porque somos más de 300 personas conectadas vamos a hacer se los puedo compartir se los puedo compartir ustedes van a tener acceso al board al finalizar esta sesión pero creo que por propósitos para que no nos enredemos yo voy a hacer presentación y les voy a ir cediendo la palabra a ustedes listo aquí está un poco lo que ya vimos y yo quiero empezar con esto porque el día de hoy estamos hablando de una caja de herramientas en el proceso de UX porque como su nombre lo dice y si ustedes se acuerdan para los que éramos pequeños los papás las mamás tenían una caja de herramientas de pronto en el cuarto de San Alejo que uno iba y le decían es que necesito el martillo y uno iba a coger el martillo y abría como pegaba la puntilla o tenía el destornillador es una caja de herramientas que le permite a uno dependiendo la necesidad ir y mirar pues cuál es la mejor herramienta a nivel de las metodologías cuál es la mejor metodología y cuáles son las actividades claves que yo puedo usar dentro de esas metodologías para la situación en la que estoy ¿cierto? por eso hoy hablamos de una caja de herramientas porque no hay una receta única no hay una fórmula única para seguir en el proceso creo que lo vivimos personas que estamos en la industria dependiendo el estado del cliente dependiendo el producto dependiendo del contexto en el que estamos uno puede inclusive empezar el proceso y si nos devolvemos aquí de pronto en la etapa de definición y desarrollo porque ya hay un producto existente de pronto hay un producto que ya está en el mercado y la idea es escalarlo crecerlo caso Rappi por ejemplo la idea es seguir como dándole input y metiéndole funcionalidades entonces uno puede empezar el proceso no necesariamente desde el paso uno sino como lo decíamos ahorita es un proceso iterativo que uno puede empezar en cualquier momento y por eso la caja de herramientas de UX nos permite hacer eso ¿cierto? dependiendo la necesidad como lo dice Julián dependiendo también de la cultura organizacional del contexto en el que uno esté del grupo de usuarios que uno esté segmentando su necesidad inclusive de las personas con las que está trabajando del grupo multidisciplinario con el que uno se está enfrentando uno puede uno podría llegar a utilizar distintas herramientas ¿cierto? herramientas por ejemplo como la brújula y solo es para hacerles una analogía como la brújula para uno descubrir o entender ¿cierto? como darle una mirada un poco más detallada a la situación o herramientas de definición como un rompecabezas en el que uno está intentando encontrar las piezas o la pieza que le falta para ayudar a definir esa necesidad herramientas de desarrollo como lo pueden ser un computador un software de desarrollo una herramienta de diseño como es Figma una herramienta de facilitación como lo es Miro que hoy estamos hablando en esta oportunidad que le permite a uno desarrollar esas ideas ¿cierto? y herramientas como una lanza como este como este target que tenemos aquí para lanzar para escalar y lanzar su proyecto por supuesto yo quiero aclarar hay más herramientas inclusive uno podría tener una herramienta o herramientas que le permitan a uno idear o puede tener herramientas como una regla solo a modo de analogía que le permita a uno medir el éxito o el impacto que está teniendo o podría inclusive uno tener un imán que le permita a uno entender atraer y retener más usuarios o personas usuarias del producto y servicio ¿cierto? ¿eso significa que se pueden mezclar partes de las metodologías? María José eso quiere decir que así es no hay una metodología única creo que creo que cuando uno está trabajando en esta industria y lo digo porque creo que eso me ha enseñado a trabajar en la industria es que inclusive uno no dice cuando uno está con un cliente o cuando está con un proyecto uno dice voy a usar design thinking para la etapa de ideación ¿cierto? las metodologías son el camino pero uno no se refiere única y exclusivamente a una metodología cuando está desarrollando un producto sino que uno va combinando varias piezas y por eso es chévere la analogía del rompecabezas que le permite a uno entender ah listo voy a tomar algo de design thinking voy a tomar algo de layout inclusive en desorden a la hora de desarrollar esas metodologías para responder tu pregunta puntualmente María José exactamente uno más que más que poder en el día a día uno sin darse cuenta va mezclando varias y muchas de esas metodologías inclusive con las variaciones que tenemos por ejemplo en design thinking o en lean UX o más inclusive uno puede traerse más sobre la mesa esto creo que creo que es solo una analogía para terminar mi idea aquí efectivamente es una caja de herramientas porque uno puede usar varias metodologías y varias actividades y varias actividades clave yo lo llamo varios inputs para poder desarrollar su producto a lo largo del proceso de diseño ¿cierto? yo quiero empezar esta actividad empezamos la parte práctica con una actividad muy sencilla y es que aquí tenemos un bingo si lo están viendo en pantalla para los que jugamos bingo en algún momento tenemos tres columnas A, B, C y D y tres filas uno, dos, tres y cuatro si lo dije al revés creo que siempre me he confundido pero creo que me entienden y la idea voy a empezar yo para que no les dé pena voy a empezar yo yo voy a yo voy a empezar ¿qué tenemos en estas cards? tenemos unas preguntas unas preguntas que uno como diseñador diseñadora o como persona que trabaja en la industria se puede hacer cuando está enfrentándose alguna de estas situaciones ¿cierto? yo voy a escoger por ahora vamos a escoger la B1 yo voy a revelar lo que hay detrás de esta carta y la pregunta dice ¿cómo empiezo? ¿por dónde empiezo? algunos de ustedes por favor respondan en el chat escriban en el chat ustedes como Sebastián se va muy chévere pero ¿cómo empiezo? ¿cómo puedo empezar mi proyecto? ¿alguno de ustedes se pregunta eso? empatizar con el usuario analizar el problema hacer research por entender el problema realizar entrevistas con usuarios investigación de usuarios empiezo hablando con el dueño de la idea para saber qué desea Camilo eso está chévere si usted es dueño de la idea ¿cómo hace? datos hay datos que me ayuden a tomar decisiones hacer un brief Marisa me llama la atención el tema de brief creo que ahorita lo podemos discutir chévere eso preguntar qué quiero aprender brainstorming entender el problema objetivo empezar a construir los modelos mentales que hacen que las cosas que pasen las cosas actualmente descubrir divergencia dice Anita Anita me parece muy chévere tenerte por aquí en verdad chévere tenerte por aquí ahorita vamos a estar hablando de eso de la divergencia y la convergencia empatizar listo creo que varias personas tienen y si se dan cuenta creo que ustedes saben mucho de esto para responderse esta pregunta de cómo empiezo por dónde empiezo hay muchas ustedes ya están diciendo dentro de algunas de estas metodologías que tenemos por aquí ustedes ya están respondiendo algunas de esas actividades que podemos hacer cierto por ejemplo entender empatizar hace parte de la fase de identificación de necesidad o entender a los usuarios y podríamos enmarcarla dentro del design thinking cierto y dentro del doble diamante mucho de esa primera etapa de cómo empiezo y por dónde empiezo si lo queremos ver en una línea de tiempo lo podríamos efectivamente empezar desde aquí desde identificando la necesidad yo quiero pasarme y voy a referirme al doble diamante que nos estaban preguntando ahorita cierto yo quiero empezar diciendo que efectivamente nosotros seguimos el doble diamante inclusive algo de lo que tenemos aquí en estas fases hace referencia a ese doble diamante pero el doble diamante tiene una una un origen inclusive mucho antes que es de IDEO bajo el modelo de human centered design de el diseño centrado en el usuario en 1990 a principios de los 90 no hay un año específico pero al principio de los 90 salió este modelo cierto yo les quiero hacer un paréntesis gigante aquí yo les tengo una propuesta al final de esta sesión porque muchas de las herramientas metodologías recursos que encontramos en el UX hoy en día están en inglés estamos trabajando inclusive esa es la propuesta que les quiero hacer estamos trabajando para que tengamos más contenido en español entonces si ustedes están viendo en pantalla muchos de estos recursos en inglés es porque efectivamente los recursos originales están en ese idioma pero yo estoy trabajando con un grupo de amigos en la iniciativa de tener este tipo de recursos en español entonces la invitación se las dejo para ahorita al final de la sesión porque quiero invitarlos invitarlas a que hagan parte de esa iniciativa volviendo al modelo de IDEO del diseño centrado en las personas en los humanos en 1900 ellos empezaron con este proceso que tiene una primera etapa que ellos lo llaman inspiración cierto como que yo tengo un desafío un challenge de diseño una oportunidad una necesidad y como empiezo y aquí está un poco lo que nos decía Anita que son las etapas de divergencia que es el espectro abrimos el espectro todo es posible y las etapas de convergencia etapas de convergencia en la que de pronto ya estamos un poco más definidos cerramos el espectro y tenemos la tarea de definir cierto de definir si ya tenemos 10 ideas 40 ideas 100 ideas deberíamos escoger una o dos para poder definir cómo las vamos a prototipar entonces estas son las fases inspiración ideación e implementación y si se dan cuenta uno tiene etapas de divergencia en la que todo es posible pero también va definiendo y una vez uno ya tiene una idea uno diverge como que dice listo voy a validar con varias personas con varios tipos de personas cómo es ese proceso de pronto con un prototipo y a la hora de definir de implementar uno vuelve y converge como que si no tengo todos los recursos del mundo para sentarme con un equipo de desarrollo pues voy a escoger una de esas ideas que quiero volver a la realidad e implementarla ese es el modelo de IDEO que fue lanzado en 1990 a inicios de los 90 y aquí está lo que nos preguntaban ahorita el modelo del doble diamante este modelo del doble diamante que inclusive yo lo sigo mucho hoy en día me refiero a que lo sigo no como lo decíamos ahorita como que voy a hacer double diamond pero pues es una forma muy fácil de poder entablar conversaciones con productos de diseño y con personas que están en la industria haciendo referencia al doble diamante y este propuesta inicial fue en el 2004 por el Design Council que es una institución que hoy en día como que puso la parada en mucho de nuestra profesión o de las personas que estamos en esta industria el doble diamante muy similar a lo que tenemos en la versión de IDEO empieza con el problema cierto como que tengo un problema quiero entender quiero descubrir y después quiero definir de pronto de estos 10 problemas quiero mirar la forma o el área en la que me quiero enfocar aquí está el Design Brief Marisa que tú decías que eventualmente uno tiene un formato o un artefacto que le permita a uno entender cuál es ese brief de diseño o esos principios de diseño que uno quiere seguir hay una etapa de desarrollo y una etapa de entrega o de lanzamiento cierto que aquí es donde está la solución en grandes rasgos este es el doble diamante si nosotros nos devolvemos a lo que teníamos inicialmente es muy similar a lo que tenemos aquí cierto solo que lo enmarcamos en esa versión del doble diamante que lo podemos ver en esta gráfica cierto pero en 2005 el Stanford School of Design también sacó inspirado en IDEO inspirado en el Design Console la versión del Design Thinking Model inclusive la imagen está está pixelada porque está la versión original de 2005 no es que no haya encontrado más sino que quería como que ustedes se dieran cuenta un poco del recorrido en el que ellos tienen estas etapas de entendimiento de observación creo que ustedes muchos de ustedes ahorita decían como sentarme a observar a las personas usuarias es un buen mecanismo para hacer esto cierto tener un punto de vista idear prototipar y testear y las conexiones de la línea nos da cuenta que este es un proceso iterativo entonces uno puede empezar de un lado para otro cierto en el 2010 nació con Surf este otro modelo muy similar creo que yo solo les estoy mostrando esto porque se dan cuenta nosotros nos referimos a Design Thinking pero mucho de esto tiene como escenarios etapas pasos similares y con el mismo modelo de iteración y de volver para atrás para iterar aprender y cambiar sobre lo que uno ha dicho cierto y aquí está el Design Sprint de Google que tiene un libro muy bueno que se llama el Design Sprint o el Sprint de Google que fue en el 2016 con Jake Knapp es el autor del libro y él trabajaba en Google Ventures en como de inicios del 2010 y él fue quien un poco inspirado y creo que creo que es válido decir eso inspirado en las otras versiones que estamos viendo en la parte de arriba sacó la versión de Google que tiene estos seis pasos entender definir diverger decidir prototipar y validar y el Design Sprint el libro Design Sprint que él escribió inclusive se lo recomiendo creo que es uno de los recursos si no quieren leerse más sino solo ese es un recurso que le permite a uno entender cómo puede hacer estos pasos en cinco días porque le pone inclusive varias actividades súper detalladas de lo que uno podría llegar a hacer en un Sprint de una semana cinco días que van a lo largo de este recorrido que tenemos aquí y tenemos variaciones de empresas inclusive tenemos Spotify tiene su mismo modelo IBM que es el que estamos viendo en pantalla en el 2016 sacó su versión de Design Thinking en el que hay una etapa de observación de reflexión y una etapa de hacer como de hacer de implementación si lo queremos llamar que ellos inclusive lo siguen en uno de los recursos que les voy a compartir al final de esta sesión les doy el link de este que lo pueden encontrar y el año pasado y con la ola de AI que tenemos hoy en día el Board of Innovation lanzó este nuevo modelo en el que lo dividen en ese doble diamante pero también le asignan algunas tareas a AI o a las máquinas o al chat dpt o a varias versiones de AI que le ayudan a uno a tener resultados más rápido que no significa que nos vamos a quedar sin trabajo sino que por el contrario nos permiten tener algunas de esas etapas que estamos viendo por ejemplo como desarrollo de iteración guiadas o lideradas por AI o por máquinas o por machine learning y modelos de inteligencia artificial y nos delegan a nosotros algunos criterios que requieren el ojo humano y el criterio valga la redundancia de las personas expertas en esta industria les recomiendo porfa que se vean hay un video una charla en youtube lo pueden encontrar de este nuevo modelo a mi me pareció interesante no se que tanto vaya a cambiar y dejar obsoleto el resto de los de los metodologías o modelos que estamos viendo anteriormente pero chévere que ustedes lo tengan ahí listo yo quiero hacer una pausa voy a tomar agua si Néstor me ayuda a leer un poco las preguntas que tenemos para tomar agua por supuesto adelante por aquí estamos como encontramos el video pregunta alguien creo que el nombre si lo tiene exacto podríamos darle búsqueda si si lo buscan con este creo que lo pueden encontrar tal cual con este ah ok ese es el título dice por acá no hay hay más bien participaciones como aportando a la conversación así que celebro pues que esté pasando esto yo estoy maravillado aquí de ver la gente tan activa no veo signos de pregunta eso quiere decir que no hay muchas preguntas creo que todo está quedando claro voy a irme hacia el final nuevamente a ver por si acaso ay debo salir la grabación donde la podemos encontrar dice la tendremos en youtube creo que en el canal de la universidad y voy a pedir copia para que nos lo pongan también en UX Lab y Ceci que está también en youtube recuerden vayan al vayan al grupito de whatsapp que ahí vamos a estar compartiendo los recursos y vamos a estar ampliando la información que vamos a ver acá porque como dice sebastián es súper corto el tiempo que tenemos adelante se vas listo bueno creo que chévere ver varias personas dice hola profe design thinking empatizar definir y el doble de amantes definir porque pasamos a prototipar y probar acaso un problema para definirlo se prototipa para responder tu pregunta yo digo que más que para definir acaso un problema para definir ese prototipa es que uno si volvemos a esta a este gráfico que tenemos aquí uno tiene una hipótesis de pronto uno no prototipa el problema porque el problema es un hecho y es algo que está pasando pero uno tiene una hipótesis de por qué por ejemplo puede estar sucediendo ese problema porque no hay suficiente información porque la gente no no encuentra esa información o porque la gente desconoce la información solo para dar un ejemplo entonces uno tiene unas hipótesis que ayudan a validar con prototipos algunas de esas razones o hipótesis que uno puede estar generando entonces creo que más que prototipar el problema uno valida algunas de esas causas de los problemas que le permitan uno tomar decisiones más adelante sobre cómo proseguir en el proceso listo creo que esto resumen algunas de las preguntas que teníamos el doble diamante el human centered design el design thinking model design sprint cierto algunas de las preguntas que ustedes tenían por acá yo solo quiero hacer una cuña por acá el primer módulo del curso metodologías UX que tenemos en la maestría o en la certificación de gestión UX de la universidad de ICSI ahondamos más en detalle sobre este primer paso inclusive nos vamos un poco a revisar cómo lo están haciendo empresas actualmente este es solo un pincelazo como les decía ahorita para que ustedes se den una idea pero en el curso entramos más en detalle y hay contenido para que ustedes lean, vean escuchen podcast y hagan actividades y tenemos de nuevo como les decía Next las sesiones sincrónicas una vez a la semana con las personas que están en ese curso para poder tener sesiones como esta en las que compartimos un poco lo que hemos leído las experiencias propias y que nos ayudan a enriquecer un poco esa etapa del conocimiento ¿cierto? listo yo quiero moverme y le quiero ceder a alguien la palabra el poder para que de pronto juguemos sigamos jugando bingo y ¿qué carta queremos revelar ahorita? no sé si Anita Ana Ana Núñez si quieres lanzar ¿qué carta quieres revelar y nos ayudas a guiar un poco la conversación? Ana Ana la pusimos en el spotlight pero esa es la idea eso no es profesores así son los profesores lo van boleteando a uno si ven Ana se desconectó ya ni la veo por ahí si me ayudan también a desmutearla o sea o alguien que quiera levantar la mano y lanzarse ¿quién va? ¿quién va? Ana no puede prender el micro ah ya 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 mismo creo que José nos ayuda con eso sí creo que no le puede escuchar ah sí ya 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 puedes yo creo que ya puedes Anita creo que ya le cambio listo ya pueden activar los micrófonos ok hola hola a todos vamos por la C3 a ver profe no sé si de pronto nos estás hablando pero no te estamos escuchando perdón estaba muteado listo Anita C3 la pregunta es ¿cómo encuentro o le doy sentido a la información que recolectaba? yo tengo una pregunta para ti Anita esta pregunta ¿en qué fase la enmarcarías primero y de pronto que me digas cuál metodología o combinación de metodologías crees que te ayuda a entender si ya tienes información si has recopilado cómo le da sentido a esa información en la etapa de investigación en la etapa de research Anita bueno pues yo creo que hay muchas metodologías pero dependiendo cuando ya tienes o ya has encontrado la información que necesitas sobre usuarios puedes usar diferentes metodologías para digamos clostrizar la información encontrar patrones y ya cuando tengas patrones de comportamiento puedes empezar a ver problemas o con respecto a eso ya cuando ya tengas algunos problemas definidos ya puedes empezar como la siguiente etapa entonces creo que pues también depende mucho de cómo lo hagan cada compañía o cada metodología pero incluso en un borde miro puedes empezar a encontrar similitudes en toda la información que han encontrado para encontrar ya problemas o definir problemas o soluciones listo Anita tú nos quieres para ya dejarte libre y no ponerte en el spotlight ¿tienes alguna referencia del pasado o experiencia que tú digas yo participé en un proyecto de pronto no tienes que mencionar el cliente la marca pero pasó esto y así fue como yo le di sentido a la información para que nos compartas en tu trabajo en una experiencia pasada por ejemplo pues yo trabajo con empresas empresas entonces nuestros clientes son empresas muchas veces cuando hacemos pruebas de usuario necesitamos empezar a encontrar patrones en cuanto a posibles fricciones en el proceso entonces muchas veces lo que nosotros hacemos es cuando hacemos las entrevistas escribimos todo lo que pasa ahí y cuando ya una vez que ya tenemos digamos transcritas todas las entrevistas o todas las pruebas que se hicieron empezamos a encontrar diferentes cosas que se empiezan como o problemas que se empiezan a repetir los empezamos como a agrupar y ya con estas digamos que fricciones que hemos visto en varios puntos o en varias veces ya podemos empezar a generar pues o a levantar la mano sobre que estos son los problemas que tenemos cómo los podemos solucionar y pues en el caso de que los podamos exponer con negocio ya empezar a darles como ya empezar a trabajarlos como tal en el proyecto que pues muchas veces si hay muchos problemas pero hay que empezar como a ver cuáles se pueden atender y cuáles no y pues en qué tiempo se pueden llevar a hacer listo Anita muchas gracias creo que creo que mucho de lo que Anita nos estaba comentando y aquí tenemos el chancuco como decimos en Cali hay varias cosas cierto yo no quiero que ustedes se queden solo y como lo decía al principio no es una receta una fórmula única de esto pero hay varias cosas que nos permiten darle sentido o encontrarle sentido a la información que uno recolecta Anita hablaba de encontrar patrones cierto uno cuando hace cluster y Anita mencionó esa palabra cuando uno hace cluster o agrupación uno lo podría decir también de cosas que va encontrando agrupación uno empieza a encontrar patrones uno empieza a encontrar a este tipo de personas usuarias les pasa lo mismo por x o y razón de pronto hay una oportunidad para entender la causa de ese problema que decíamos al principio puede ser por esto cierto esa agrupación o ese clustering funciona y funciona muy bien cuando uno ha hablado por ejemplo con distintas personas ha hecho entrevistas ha hecho observación le permite a uno poner en un board físico no un board imaginario por favor muchos de esos findings o esos descubrimientos que tiene cierto hay otra herramienta que a mí me parece muy chévere que es un journey map o un recorrido un mapa del recorrido de la experiencia de usuario en el que uno pinta muchos de estos artefactos también son visuales creo que creo que eso nos ayuda a entender uno pinta el recorrido de una persona por ejemplo si estamos hablando de una aplicación desde que descarga la aplicación o inclusive antes de cómo queremos que la persona se encuentre con ads anuncios para que ellos y ellas invitarlos a descargar la aplicación uno lo pinta en un mapa cierto con las distintas etapas de ese servicio de ese producto y uno encuentra algunas de esas oportunidades que tiene a lo largo de la experiencia cuando estamos y creo que había una pregunta ¿qué pasa si yo tengo una idea desde cero? entonces uno pinta esa experiencia desde cero con un journey map que le ayuda a identificar las distintas fases los dolores las oportunidades que uno tiene los actores y las herramientas que están involucradas en ese proceso y como artefacto visual le permite a uno también darle zoom zoom in o zoom out a algunas partes de ese proceso en particular Carlos Caña me parece muy chévere user stories ayer estaba hablando con un diseñador del equipo sobre eso entonces súper válido chévere eso de aquí también uno puede y creo que yo lo hago mucho para que ustedes sepan en esta parte de darle sentido a la información cuando uno está haciendo discovery cuando está haciendo research uno como que tiene un reporte final de esa investigación y a mí me gusta contar muchas de esa investigación desde la voz de los usuarios así lo llamamos en el que uno solo es un facilitador una facilitadora del proceso pero uno puede contar las historias de las personas con las que habló con las que entrevistó o que inclusive observó y eso da una muy buena radiografía de la situación actual algunas situaciones son difíciles algunas situaciones son inspiradoras pero como que pone muy real la situación de ese problema que uno encontró con una hipótesis y la puede aterrizar en una situación real con una persona inclusive con un nombre una edad un género que lo pueda asociar y eso ayuda mucho a que las personas del equipo como que estén conectadas con eso storytelling Oscar Zanabria me parece chévere eso listo bueno equipo ¿cómo vamos? ¿cómo nos sentimos? ¿cómo va la sesión? termómetro en este momento mándenme emojis para entender si vamos más lento si vamos más rápido son las 6 y 21 de la tarde en este momento termómetro bueno el termómetro va bien storyboards listo eso que hablas del journey hace parte del panel los demás ads los demos ads y demás Tarek sí ahorita lo vamos a hablar ahorita lo vamos a hablar voy a apuntarlo por aquí para que no se me olvide ahí porque vamos a hablar ahorita un poco sobre eso exactamente dejo aquí su nombre para apuntarlo sí como dice Jorley muchas gracias por la participación creo que es un grupo activo que no me ayudan me ayudan a que esto no sea solo un monólogo chévere encontrar y verlos activos en el chat chévere verlos conectados en un jueves 6 y 22 de la tarde con nosotros listo vamos a continuar yo quiero de pronto que alguien la primera persona que me ponga su bingo para seguir revelando algunas de las cards nos vamos con esa A4 A4 Leandro A4 Leandro le tocó prender el micrófono porque este no es de una metodología pero queremos saber sobre usted cuéntanos un proyecto en el que quisieras aplicar alguna de estas metodologías Leandro micrófono abierto en este momento y lo escuchamos hola buenas tardes a todos ¿se me escuchan? sí bueno un proyecto en el que me gustaría aplicar alguna de estas metodologías pues actualmente digamos estoy en un proyecto de investigación a veces por tiempo uno quisiera aplicar una metodología digamos al pie de la letra pues también como para para ver las bondades o ver opciones de mejora de lo que se podría aplicar en la metodología pero es muy difícil pero Design Spring creo que es una que me gustaría explorar por el tema de lo que mencionabas ahora que en cinco días uno se puede tener digamos puede tener un Spring y hacer una iteración muy rápida y hacer pruebas y incluso validación de cosas pequeñas pero muy rápidas creo que esa sería la que más me interesaría Leandro muy cool y a mí me llama la atención dos cosas que usted menciona la primera de ellas es yo yo solía ser de esas personas en las que me metía rigurosamente en las metodologías que es válido es válido en ningún momento quiero criticar eso pero también la velocidad que es el segundo punto que usted menciona muchas veces depende si uno quisiera ponerse a hacer por ejemplo un research o una investigación etnográfica con una comunidad por ejemplo pues uno no va a decir lo va a hacer cinco días y ya cuénteme su vida cuénteme su vida en el primer día en el segundo yo le presento soluciones en el tercero usted las valida en el cuarto yo le presento la versión final pues uno dice no puede sonar hasta irresponsable ¿cierto? entonces como usted lo dice depende mucho el contexto por eso tenemos la caja de herramientas para poder alimentarnos entendiendo el contexto y las cosas que hacemos pero design sprint en otro en otro extremo nos permite por ejemplo hacer ese testeo esa validación esa definición las dije al revés pero en esas distintas fases en cinco días inclusive como dato curioso yo sigo una empresa que se las voy a compartir en los recursos sobre las 6 y 40 yo sigo una empresa que hoy en día en Europa solo realiza design sprint a nivel de negocios su modelo de negocio es realizar design sprint y ellos se reúnen con empresas fundaciones equipos y corren design sprint y creo que cobran alrededor de 60 mil dólares por un design sprint de cinco días y ese es su modelo como que ya lo han lo han hecho y lo han empaquetado de una forma que les permite dependiendo el contexto de nuevo tener resultados en cinco días que no es la versión final pero al menos a las empresas o los equipos que están contratando esta empresa dicen listo ya tengo una versión inicial validada en este proceso de cinco días que me permite a mí tomar decisiones este es el libro que yo les recomiendo y que están viendo en pantalla design sprint en el 2016 tenemos lo que les decía en el 2013 2013 es otro libro que les puedo recomendar lean UX como esa parte que les decía de aplicar los principios de lean startup que está aquí y como uno lo puede aplicar para metodologías o para procesos de diseño UX ¿cierto? este otro libro del 2011 es el que dio paso y el que tiene los principios se llama lean startup en el 2011 y en dos años después lanzaron lean UX para este tipo de procesos UX listo nos vamos a seguir moviendo exactamente Tarek y J&Smart es la empresa que yo le digo bueno ¿alguien más quiere participar? B2 Juan Diego B2 de pronto le toca hablar creo que sí le toca hablar bueno Juan Diego si podemos prender el micrófono de Juan Diego porfa alguien Juan Diego Bolaños ¿cómo puede generar ideas? ¿tiene algunas ideas de cómo generar ideas? hola ¿ahí me escuchan? sí pues se me viene ahí muy rápido a la mente un brainstorming como una de las ¿cómo es un brainstorming? ¿nos puede contar? ¿cómo es eso? pues en ese momento soy estudiante y por lo general lo que hacemos es plasmar en un board en un en un mirror incluso en un notion o en algo que utilicemos incluso en en un papel y lápiz todo plasmar todo lo que tenemos en la cabeza y ya a partir de ahí pues seguir viendo qué cosas sí son útiles o qué cosas no nos van a aportar para para seguir con con el proyecto listo Juan Diego muchas gracias yo me voy a mover aquí al board porque usted mencionó una que inclusive tenemos por aquí como les decía aquí tenemos el champú este board usted va a tener acceso para las personas que están preguntando en el chat usted va a tener acceso de nuevo no es la versión final de las metodologías recursos que ustedes pueden usar pero nos da una idea si quieren saber más detalles si quieren saber cómo aplicarlos recuerden que tenemos la maestría de experiencias digitales y el curso de metodologías UX que yo voy a estar dando en esa maestría ¿listo? ¿cómo puedo generar ideas? creo que ahorita lo mencionaba Juan Diego sesiones de ideación o brainstorming creo que las personas lo llaman así una vez uno tiene sesiones de ideación hay otra herramienta que yo la uso y la uso mucho para las personas que trabajan conmigo y que están conectadas es ese ejercicio de mashup o de combinación en el que uno tiene ideas y de pronto empieza se sale un poquito del marco o de la caja y empieza a decir ¿qué pasa si tengo esta idea? y uno dice si esta idea la hiciera la NASA ¿cómo la haría? entonces uno empieza a salirse un poco del escenario para poder poner a prueba muchas de esas ideas que tenemos ¿cierto? combinar dos marcas o conceptos existentes para explorar una nueva idea les dejo ese ejemplo creo que es válido y es muy chévere ver lo que puede surgir de ahí pueden salir ideas locas pueden salir ideas que de pronto no son viables en un principio pero a mí me gusta y creo que ahorita Juan Diego lo decía cuando estamos hablando de brainstorming o sesiones de ideación todo es válido ahí está la etapa de la divergencia en la que tenemos el espectro abierto y todo es válido no hay idea mala y estamos abiertos y dispuestos a que vayan una dos tres diez cien doscientas ideas entre más ideas mejor y hay una metodología que a mí me gusta también mucho que son los how am I weak questions si lo pasamos a español son preguntas que están formuladas en un principio con esta estructura de cómo podríamos y enmarcar las preguntas en este en este formato nos ayuda a idear e inclusive es un método que es muy eficiente pone a la gente a pensar sobre por ejemplo cómo podríamos hacer que la gente participara más en las sesiones de UX Connect no que ustedes no lo estén haciendo pero que si quisiéramos idear sobre eso pues ahí uno empieza a decir ah no pues podemos dar premios podemos decir a la gente que los que más participen van a tener mañana entraba quince minutos tempranos para reunirse con la persona que va a exponer estoy dando ideas entonces uno empieza a generar con esta estructura de cómo podríamos generar ideas de cierta situación o cierto escenario que tenemos cierto y una última yo me quiero pasar por aquí les voy a pasar a mi portafolio les quiero presentar unas reglas están en inglés de nuevo excusas por eso estamos trabajando pero a mí me gusta setear mucho unas reglas del juego a la hora de idear a mí me gusta decir y es la regla número uno que uno puede construir sobre las ideas de los otros creo que de pronto y algo lo mencionaba ahorita dependiendo la cultura de la organización de pronto no todo el mundo se siente cómodo compartiendo sus ideas y en las sesiones de ideación porque estamos en etapa de divergencia es súper válido que todos tengamos voz y voto y construir sobre las otras ideas inclusive hay una regla que yo digo y es que uno no uno debería evitar la palabra negativa la palabra no en las sesiones lo más que pueda sino por el contrario construir sobre las ideas de otro escribir todo y escribir frases completas cuando estamos haciendo sesiones en línea o sesiones presenciales si tenemos post-its o tenemos sticky notes que uno pueda tener frases completas con un verbo un sujeto y un contexto que uno pueda ir y copiar que uno pueda ir e inspirarse de otro entonces a mí inclusive me gusta si tienen si quieren ir a ver a Google si quieren mirar en Instagram para para inspiración en las sesiones de ideación todo es válido que uno pueda diferir el criterio cuando está en etapa de divergencia o cuando está en etapa de convergencia que uno sepa decir en esta etapa de ideación todo es posible y todo es válido y cuando estamos definiendo de pronto si nos toca ponernos un poco más estrictos de listo pues tenemos diez ideas deberíamos escoger una o dos o tres y no querer hacer todas las ideas y salvar al mundo al mismo tipo ¿listo? vamos a hacer una pausa aquí son las seis y treinta y tres de la tarde tenemos más cards para jugar bingo pero yo no quiero terminar la sesión sin escuchar algunas preguntas que ustedes tienen si nos devolvemos aquí a la a la agenda que tenemos el día de hoy ya estamos sobre los treinta minutos de la parte práctica gracias a los que participaron las personas que participaron lo que les digo yo quiero que tengamos un espacio y de pronto no tenemos los quince minutos pero de diez minutos de preguntas de alguien que quiera compartirnos una experiencia de alguien que tenga una pregunta puntual un caso este es el momento para hacerlo y solo para que ustedes lo sepan aquí yo les voy a revelar en este momento las otras cartas aquí hay varias de esas preguntas que de pronto puede ser la situación que ustedes tienen y en la parte de abajo desde ya les digo ustedes van a tener acceso a esto en la parte de abajo si revelamos todos estos boards también van a tener algunas de esas ideas que les ayudan a ustedes a responder esas preguntas pero de nuevo quiero permitirles darle la oportunidad a ustedes de que nos compartan experiencias preguntas situaciones que de pronto podamos ayudarles a resolver algún comentario alguien que quiera levantar la mano y contarnos su experiencia Juliana quizás se sale un poco del tema pero va a pasar el chat por aquí pero como hago para que mi equipo adopte una metodología o que mi jefe entienda la importancia de utilizarlas Juliana difícil labor difícil labor pero yo te voy a compartir un poco y nosotros lo vivimos hoy en día con algunos de nuestros clientes en la empresa en la que yo trabajo yo me he dado cuenta que la mejor forma de hacer eso que tú estás preguntando es haciendo y poniendo en práctica alguna de esa metodología no que te vas a pasar todos los conductos o las cosas que hay en tu empresa o la relación que tienes con el cliente pero por ejemplo lo que yo hago es tenemos una idea y yo le digo al equipo no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo si tenemos que entregar un flujo si tenemos que entregar una pantalla si tenemos que entregar una funcionalidad no vamos a dejar pero intentemos movernos o empezar a aplicar alguna de las metodologías ya sea design thinking de Lean UX o Agile creo que de pronto algunos ya están utilizando Agile pero en etapas más tempranas design thinking o alguna de esas variaciones y yo le digo pongámoslo en práctica la mejor forma es de ponerlo en práctica y mostrar a medida que uno va avanzando y va haciendo lo que el jefe o la jefe le diga a uno que hiciera también darle inputs o darle insights de algunos de esos procesos que uno está haciendo yo yo no quiero de nuevo que se salte ningún conducto pero creo que la mejor forma de hacer que esto pase es darle pruebas de un proceso de pronto pequeño a menor escala y mostrarle la diferencia como que vea el antes y vea el después cuando empezamos a aplicar algunas de esas metodologías listo que se refieren con convergente y divergente en UX María José para responderte a tu pregunta me va a referir directamente divergente es el proceso en el que todo es posible en el que estamos abiertos a escenarios o situaciones y en el que para en cortas palabras en el que el mindset o nuestra forma de pensar es estar abierto a que todo es posible uno está con el espectro abierto con la mente abierta con un mindset abierto en el que está entendiendo está descubriendo uno es curioso y uno está dispuesto a que ideas de pronto de otras personas ideas que uno no le ve mucho sentido en ese momento pero uno el mindset le dice todo es válido todo es válido y es una forma de abrir el espectro en ese en ese momento en la parte del proceso cierto y convergente es el proceso contrario en el que uno también debe saber y debe tener un criterio para decir si estoy si por ejemplo tengo que entregarle al equipo de desarrollo un flujo una pantalla o el diseño una experiencia en dos semanas pues no me puedo poner a a procrastinar y decir ah si todo es posible está muy cool sino uno debe definir converger converger para poder llegar a una definición respuesta corta a tu pregunta es un mindset es un pensamiento un modelo mental en el que uno debe estar abierto dispuesto y también de pronto empezar a centrarse y definir algunas cosas ¿listo? ¿Cómo transformo los insights en funcionalidades o requerimientos de diseño? Salomón hay varias hay varias formas hay muchas formas de hacerlo yo le quiero dar una de esas que a mí me ha funcionado y son los principios de diseño los design principles yo me voy a mover por aquí creo que lo tenemos por aquí no está creo que está espérenme un segundo sí está por aquí está en inglés este es uno de los recursos que le quiero decir pero para responder su pregunta Salomón creo que los design principles es una es una de las herramientas no es la única de nuevo quiero hacer la creación que le pueden ayudar a usted a transformar esos insights en funcionalidades o requerimientos de diseño lo hemos usado lo hemos usado varias veces en la empresa en proyectos y creo que es chévere en particular esta design principles porque usted tiene una referencia cuando ya está en etapas más de desarrollo e implementación usted vuelve a los design principles como una referencia que le permite decir dijimos que deberíamos tener un principio de eficiencia porque la gente o las personas usuarias no tienen mucho tiempo cierto que es un insight y usted dice por tanto la pantalla o el formulario solo para dar una referencia pues no debería tener 300 campos sino un principio de diseño de la eficiencia pues deberíamos preguntarle única y exclusivamente a los usuarios a las personas usuarias en ese formulario lo más relevante cierto porque uno de los principios de diseño es que la gente no tenía tiempo quieren hacer este proceso rápidamente la eficiencia es un design principle y por tanto a nivel de requerimiento de funcionalidad le ayuda a uno a uno responder esa pregunta María del Mar en la empresa que trabaja es muy complejo tener contacto con el usuario porque al ser una financiera del contrato buscas el contacto busca ser mínimo sí María del Mar mira que nosotros también nos pasa eso y creo que tú lo estás haciendo bien no sientas como que lo estoy haciendo tarde pero en muchos casos nosotros también no tenemos oportunidad de tener contacto en etapas tempranas del proceso de diseño y si nos y si nos volvemos aquí a nuestro a nuestro marco de referencia esta etapa de métricas le puede a uno ayudar a hacer eso es como una ingeniería la inversa si lo queremos ver que uno revisa métricas o revisa como las personas están interactuando con el producto o servicio y ahí tiene insights entonces mi punto para eso es súper válido nos pasa muchas veces inclusive pasa más de lo que tú crees y pues que uno también tenga algunas de estas cosas que puede hacer a la hora de revisar métricas interacciones de los usuarios y son inputs que le ayudan a uno a tener o tomar decisiones un poco más informadas ¿cierto? ¿qué hacer cuando el proyecto cliente tiene un poco de presupuesto para hacer research? Jersey pasa pasa también muy seguido yo creo que un poco a lo que le decía ahorita a Juliana yo creo que el camino es hacer en paralelo a lo que uno tiene que hacer algo no tiene que ser un research muy exhaustivo o una investigación pero hacer algunas de las actividades que le permitan a usted ir ganando terreno o confianza con el cliente o con las personas del lado de producto del lado de negocio que usted dice ah pues aquí está su pantalla aquí está su flujo pero yo también hice un user testing y el user testing o una prueba de usuario es uno de esos inputs que usted está haciendo research sin que necesariamente vaya y recorra todo el camino ¿cierto? puedes explicar la metodología Lean UX con un ejemplo Elizabeth sí por supuesto inclusive tengo una imagen aquí para ti Lean UX es un ejemplo está en español pero Lean UX si lo queremos poner en cuatro pasos muy concretos es uno tiene una idea uno construye esa idea construir no necesariamente codificarla o ponerlo en una aplicación o un sitio web sino puede ser un prototipo en papel media, baja o alta fidelidad uno lanza como que va y se reúne y valida esas funcionalidades o esa aplicación que tienes y aprendes como que me reuní con las personas las personas no entendieron cómo descargar esto en la idea que yo tenía y vuelves y empiezas el proceso es un proceso iterativo ¿cómo podría implementar el diseño UX en el diseño de e-learning? Daniela muy chévere esta pregunta inclusive para que tú lo sepas hoy en día hay un campo y hay un rol del diseño que está en estas plataformas de learning no recuerdo el nombre pero déjame ahorita te lo busco mientras hacemos la entrega de premios y hay personas del campo y del área del diseño que están en el sector o la industria de educación y se especializan únicamente en eso porque a la hora de enseñar creo que yo lo hago yo soy diseñador pero también soy docente mucho de esto de visualizar es un proceso que uno puede inclusive aplicar en el e-learning ¿cierto? todo el que ha trabajado en una agencia de marketing lo ponen a correr con los proyectos y manejar varios a la vez ¿cómo podría no hacer un proceso rápido de eso? Design Sprint Tarek si quieres leas el libro porque ahí de pronto hay ideas inclusive ellos tienen varias herramientas no estoy diciendo que sea la solución a esos problemas pero de pronto le da algunas de esas ideas y de nuevo lo que les decían empiecen cuando uno habla de research o de investigación o de metodologías uno dice tengo que ir a recorrer todo lo que Sebastián nos mostró lo que yo leí o lo que me dijeron uno no tiene que recorrer esto uno puede empezar con pequeñas acciones o pequeñas actividades que le van a uno alimentando algunos de esos inputs bueno creo que hay varias preguntas quiero hacer una pausa voy a tomar agua adelante adelante Sebastián yo mientras les voy contando tenemos yo creo que un par de preguntas más por resolver Sebastián para que demos paso y digamos que mantengamos la agenda a la actividad de con la que se van a poder llevar un libro digital y se van a poder llevar un bono ese si es un bono pero el libro se lo pueden llevar todos ya les doy la información de cómo lo pueden adquirir un libro que habla sobre gamificación sabemos lo potente de la gamificación y bueno la organización que nos apoya en la en el UX Connect es justamente expertos en temas de gamificación entonces ellos nos van a regalar el libro con las condiciones que les contaré a continuación así que le doy paso a a Sebastián para que nos cuente los recursos y pasamos directamente a la actividad listo sé que hay varias preguntas sé que hay varias preguntas miremos la forma en la que podemos responder inclusive con los recursos que les vamos a compartir creo que ahí pueden encontrar algunas de esas respuestas yo les quiero compartir el día de hoy esta lista de recursos están en inglés como les decía pero que yo uso inclusive casi a diario voy a darle clic por aquí a varios de estos para mostrarles ahí para que sepan les vamos a enviar a través del grupo de whatsapp los enlaces para que los tengan disponibles listo por aquí lo están viendo tenemos el design thinking toolkit de IBM muchas de las actividades metodologías herramientas que ellos usan hoy en día entonces hay un empathy map hay una hay una priorización alguien hablaba mencionaba ahorita el tema de priorización entonces ellos lo tienen dividido inclusive en sus en sus dos escenarios que si le acuerdan y volvemos por aquí el modelo de ellos está en observe reflect and make entonces ellos también lo tienen dividido así hay una hay una hay esta página de workshopper de AJ AJ and Smart que es la que les mencionaba ahorita Tarek ellos tienen estas metodologías para facilitación para todo el tema de workshops talleres pero también de design thinking de product design es una biblioteca de recursos muy extensa inclusive tienen videos yo los sigo a ellos mucho desde hace varios años y creo que tienen contenido que es rápido que uno entiende de forma concreta ¿cierto? está el de board of innovation que incluye el modelo del doble diamante con AI que les comentaba y ellos tienen templates para hacer how my we preguntas de cómo podríamos para hacer un research brief para hacer un innovation funnel para hacer un vision map entonces tienen varias herramientas está el de google design sprint yo me referencio mucho en este entonces ellos tienen aquí metodologías del doble y del triple diamante de understand define y tienen si no le da clic tienen herramientas para cada una de las fases entonces está how my we está user journey está experience mapping como que tienen varios recursos que ustedes pueden usar y que pueden meter en su caja de herramientas está este design kit de idea o inclusive muchas de las de las sesiones y las preguntas que vimos hoy en la sesión de la parte práctica vienen de aquí está inspirado en esta idea de design kit también lo van a encontrar y está este hyper island que es un toolbox con distintas actividades para temas de creatividad de innovación de facilitación de ideación ustedes pueden encontrar aquí las distintas las categorías como lo decía Néstor les vamos a enviar los links de estos de estos recursos al grupo de whatsapp para que se unan y la invitación que les quiero hacer ya para cerrar yo estoy trabajando con un grupo en latinoamérica de personas para construir nuestra propia biblioteca de recursos en español como les decía hay muchos de estos recursos están en inglés la literatura está en inglés pero la idea es que podamos hacerlo en conjunto si están interesados interesadas en hacer parte de esta iniciativa porfa escribanme por lintin y antes de terminar y hacerle la palabra a Néstor yo quiero que ustedes como si estuvieran bajándose de un Uber o un Didi en este momento califiquen en el chat como les pareció esta sesión con cinco estrellas una, dos, tres o cuatro estrellas para nosotros alimentar y poder pivotear recibir el feedback de ustedes para las siguientes sesiones de UX Connect super bueno este es un profesor de cinco estrellas imagínense todo lo que aprendimos en estas dos horas como van a aprender en 96 horas en el curso de de Sebastián en el tercer semestre entonces bueno me da mucha alegría que haya tanto diseñador conocido por un lado que han estado con nosotros en clases que se den cuenta un poco que la maestría porque el temor que hay dentro de nuestros estudiantes es que lo que ya está en la maestría ya lo vi pues no amigos hay un contenido chévere nuevo interesante que tiene que ver con las tendencias en temas de UX y vale mucho la pena nuestros estudiantes que están conectados ahorita no los que ya ingresaron sino los que están en ejercicio recuerden que las materias selectivas van a poder tomar materias selectivas del posgrado para que vayan haciendo su tránsito hacia la maestría entonces digamos que diseñamos un montón de cosas para que ustedes se formen con los mejores en temas de tecnología y en temas de diseño que a mí y a Sebastián o a Sebastián y a mí nos encantan bueno Sebas pues muchísimas gracias excelente charla excelente manera de arrancar el UX Connect vamos a tener más charlas así que bueno primero que todo les voy a soltar nuestro patrocinador principal de la UX Connect y a continuación les voy a contar la mecánica para los regalos Sebastián palabra ahí para despedirse de su público Jalio en hombros muchas gracias muchas gracias a todas las personas muchas gracias por el feedback que recibo yo solo les quiero dejar mi LinkedIn ahorita se los dejo por el chat para que nos conectemos en LinkedIn si quieren hacer parte de la iniciativa que les conté bienvenidos y bienvenidas y nos vemos en clase como dice Néstor los invito y las invito a que participen ya sea de la maestría o de la certificación en gestión UX que si ustedes hacen la certificación y les gusta puede ser homologable para la maestría haciendo las demás certificaciones que tenemos Néstor nos va a contar ahorita un poco así es muchas gracias muchas gracias de nuevo y nos estamos viendo así es ese es un eso es ese es un dato chévere yo en las próximas sesiones de UX Connect voy a estar contando esta articulación de los programas por hoy vamos a darle paso a la actividad y mañana les voy a contar cuál viene mañana y les voy a contar un poquito más sobre las certificaciones a ver si has vivido esto en tu ámbito organizacional tenemos un equipo talentoso pero la gestión de este equipo nos está impidiendo llevarlo a su máximo potencial cuando te preguntan por métricas tú vas bajo la banca es el NPS todos los productos que lanzamos parecen ser una copia de la anterior soy Néstor Tobar director de la maestría en creación de experiencias digitales de la universidad de ICESI y les vengo a contar que hemos diseñado la certificación en gestión de experiencia de usuario donde hablaremos de metodologías estrategia UX métricas y design ops con este programa no solamente aprenderás a liderar equipos o a diseñar estrategias para el diseño de experiencia sino que también llenarás ese perfil de liderazgo que están buscando las grandes organizaciones en la industria anuncios parroquiales nuestros programas son 100% virtuales pero tenemos encuentros semanales con los expertos plataforma 24-7 con todos los contenidos entregas semanales o quincenales esto es aprendiendo y aplicando mentores nacionales y extranjeros expertos en sus áreas ah y muy importante recuerda que las certificaciones son homologables con el programa de maestría de la universidad de ICESI aprende desde la mano de la universidad de ICESI donde tu futuro está a otro nivel listos para empezar nos vemos en clase mientras ustedes van contestando yo voy agradeciéndoles por haber asistido a esta sesión de hoy a esta primera de UX Connect mañana vamos a estar hablando a las 5 de la tarde en la segunda en el segundo episodio de este UX Connect de cómo medir el impacto de la experiencia vamos a estar hablando de métricas en UX y estar a cargo de José Moncada que pertenece al laboratorio experiencia de usuario de la universidad de ICESI y tiene un curso dentro de la maestría que se enfoca específicamente en temas cuantitativos y de métricas de alquilar balcón como la que tuvimos hoy el lunes vamos a estar hablando de Design Ops con Julián Zapata va a estar contándonos todas las estrategias que hay y que tienen que ver con este ejercicio de los diseñadores que se encargan de las operaciones y optimizan el ejercicio de nuestros equipos el martes vamos a estar hablando de habilidades o el desarrollo de habilidades y oportunidades en el mundo real un tema muy enfocado en investigación de usuarios a cargo de María Isabel Ramírez y Estefanía Cotrini de Ilógica vamos a estar hablando de investigación el próximo martes y el miércoles para el cierre tenemos a Santiago Bustelo que es un argentino que trabaja en temas de estrategia él es el CEO de Cámbrica y nos va a contar sobre esta estrategia y gestión UX nos sobra contarles que estos son profesores de la maestría que tienen cursos específicamente de los temas que les estamos compartiendo y que estarán compartiendo con ustedes toda esa información valiosa para que se antojen y vean un píxel de lo que pueden lograr y lo que pueden aprender en nuestro programa de maestría en un mundo cada vez más digital la experiencia de usuario es crucial mi nombre es Néstor Tobar y quiero presentarles la maestría en creación de experiencias digitales de la Universidad de Icesi con el crecimiento exponencial de la industria tecnológica la demanda de profesionales especializados en diseño de experiencias digitales está en aumento la maestría se diseña alineada con las necesidades regionales e internacionales de la industria tecnológica te prepara para desempeñarte en campos como el diseño de interacción la estrategia UX las operaciones de diseño la estrategia de contenidos los sistemas de diseño y la investigación de usuarios ofreciendo habilidades para entender las necesidades de las personas y generar valor a través de productos digitales este programa de tres semestres y modalidad 100% virtual ofrece una formación integral en competencias de investigación de usuario diseño de interacción diseño de interfaces digitales y gestión del proceso de diseño de experiencia de usuario conviértete en líder en diseño de experiencia de usuario sé magíster de la maestría en creación de experiencias digitales de la universidad y CESI tu futuro a otro nivel Sebas creo que no nos falta nada ¿cierto? ¿estamos listos? muchas gracias nuevamente los espero y las espero mañana para que sigamos aprendiendo de UX cualquier sugerencia que nos quieran hacer a través del grupo de Whatsapp me ubican ahí está mi Whatsapp sin pena escríbanme estamos para ayudarnos y ya venimos haciendo ejercicios en comunidad en los que nos ayudamos pues bueno este es un grupo más para que cambiemos información intercambiemos conocimiento y además de los programas de formación pues tengamos contacto con profesionales de la disciplina y que hagamos que esto crezca en Latinoamérica eso es todo por ahora bueno cualquier cosa porfa les cuento mañana la certificación la certificación es como un comprimido de cada una de las fases piensen que la maestría está dividida en cuatro en cuatro momentos específicos del proceso de diseño voy a devolverme aprovechar que nos queda un minuto y les voy a contar un poco de las aquí están las certificaciones permítanme les muestro vamos a tener cuatro certificaciones una es en investigación de usuarios diseño de interacción otra en diseño de interfaz de usuario y otra en gestión UX estos son cursos de la maestría pero es un son algunos cursos de la maestría entonces en la normalmente en el semestre ven seis cursos cuando hay o toman ustedes la certificación en investigación de usuarios hay cuatro cursos que están enfocados en investigación entonces ustedes van a tomar cuatro cursos y con eso ICES y los certifica con investigación de usuarios en el diseño de la interacción también van a haber cuatro cursos específicamente de diseño de interacción psicología cognitiva arquitectura de información usabilidad y accesibilidad esos cuatro cursos son la certificación en diseño de interacción en diseño de interfaz hay otros cuatro cursos y en gestión UX está justamente el curso de Sebastián que lo pueden tomar con métricas con estrategia y con design ops entonces se pueden certificar como gestores de UX estos cursos como mencionaba Sebastián son homologables con la maestría es decir si ustedes decidieron después de haber hecho la certificación que quieren ser magísteres de nuestra universidad en estos temas pues pueden ver el resto de cursos y no tienen que repetir estos porque ya los tienen chuleados tienen el mismo número de créditos son los mismos cursos solamente que ustedes van a ver menos cursos para tener la certificación y eso es todo mañana podemos contarles un poquito más podemos ver en detalle los cursos si quieren por ahora sigamos la conversación por Whatsapp así que nos vemos la próxima gracias Sebas gracias gracias a todos y todas por venir nos vemos mañana Chau chau